Mi Socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Alza mis noches adelante De donde venga mi Socorro Mi Socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu piel desbaladero Ni se dormirá aquel que te guarda No dará tu piel desbaladero Ni se dormirá aquel que te guarda Ni se dormirá aquel que guarda Israel Alzar mis ojos a los montes De donde venga mi Socorro Mi Socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Alza mis ojos a los montes De donde venga mi Socorro Mi Socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu piel desbaladero Ni se dormirá aquel que te guarda No dará tu piel desbaladero Ni se dormirá aquel que te guarda Que aquí no se adorbecerá Ni se dormirá aquel que guarda Israel No dará tu piel desbaladero Gracias por ver el video.